La Iglesia se fundó en el siglo V como una zona para protegerse de la invasión de los pueblos germánicos. Estamos hablando del final del Imperio Romano. Ya en el siglo XVIII se constituyó como una ciudad-estado, como una república independiente. Fue floreciente y muy importante por el comercio, sobre todo con China y con India. Y fijaos que en el siglo XVIII llegó a tener hasta 180.000 habitantes, que era una de las ciudades más pobladas del planeta. Aunque Venecia parece que está construida directamente sobre el agua, no es así. Está construida sobre un atolón que está formado por 118 islas y unido por 450 puentes como este. Y aquí llegamos al puente de la Academia. Es uno de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal. Ahora vemos que está hecho de madera con algunos adornos de hierro. Bueno, este puente tal cual lo vemos fue reconstruido en 1933, pero el original, atención, era completamente de hierro. Luego se les ocurrió, el original es de finales, bueno, mediados del siglo XIX y se les ocurrió que iban a hacerlo de piedra. Presentaron proyectos y resulta que el proyecto ganador nunca llegó a realizarse. Y en 1933, como decimos, ya lo construyen de esta manera, tan original, de madera, pero como vemos también con gran presencia de hierro. Es un lugar maravilloso, además da acceso al barrio universitario, que es muy, muy pintoresco y que os recomendamos desde aquí. Y uno de los atractivos de este barrio universitario es Peggy Guggenheim Collection, que tiene una colección maravillosa de obras pictóricas contemporáneas. Y ahí al fondo vemos la Basílica de Santa María de la Salud, que tiene una historia curiosa. Y es que en 1630, después de que la peste asolara la ciudad, en Venecia se cobró 80.000 vidas, el patriarca de Venecia hizo una promesa. Dijo, bueno, vamos a construir una iglesia a Santa María de la Salud, y así se hizo. Ahí la tenemos, es uno de los símbolos de Venecia, se puede apreciar desde el Gran Canal. Esta imagen es desde el puente de la Academia. Y es en honor, precisamente, de todas las personas que murieron a causa de la peste y, sobre todo, para que no vuelva a pasar. Es una iglesia muy bonita, una basílica de planta octogonal. Y aquí estamos en lo más alto del puente Rialto, es el puente más antiguo de Venecia. Tiene mucha importancia fluvial por el comercio que se realizaba aquí. La primera construcción del puente Rialto data del siglo XII, entonces era un puente de madera con varias rampas. Y tenía una gran importancia por la vida comercial fluvial que tenía la ciudad de Venecia. La idea de crear un puente de piedra, como el que vemos actualmente, surge ya en el siglo XVI. Y la característica de este puente tan bonito, repetimos, el más antiguo de la ciudad y uno de los más importantes símbolos de Venecia, es precisamente que está sostenido sobre un solo arco, además de la belleza, la decoración, el equilibrio, las esculturas y la simetría. Y justo enfrente nos llama la atención este cartel, no mafia Venecia es sacra, bueno, así nos reciben hoy en Venecia.